En este video veremos la prueba de chico de grado de bondad de ajuste con el ejercicio propuesto en su vía didáctica. Tenemos dos variables, las cuales son tipo de auto y la demanda. Bien, antes de realizar el test de chico de grado tendremos que ponderar casos. Esto con el fin de darle un peso específico a nuestra base de datos. Bien, esto lo hacemos dando clic en la pestaña de datos. Seleccionamos ponderar casos. Damos clic o pinchamos en opción ponderar casos mediante y seleccionamos nuestra variable de demanda y la arrastramos a nuestra opción de variable de frecuencia. Damos clic en aceptar. Como podemos observar, nuestra base de datos tiene un peso mediante la variable de demanda. Ahora realizaremos el test de chico de grado. Damos clic en la pestaña de analizar. Seleccionamos pruebas no paramétricas. Cuadros de diálogo antiguos. Y chico de grado. Ahora seleccionaremos nuestra variable tipo de auto. Y la trasladaremos a nuestro recuadro derecho lista de variables de prueba. Como podemos apreciar, tenemos otras opciones, tales como el rango esperado y valores esperados, en los cuales se muestran pinchadas las opciones por defecto. En este caso, como nuestra hipótesis es nula, se trata de que si la demanda de autos es uniforme y nuestra hipótesis alternativa de que si la demanda de autos no es uniforme, no haremos ningún cambio en estas opciones. Bien, ahora damos clic en aceptar. Como podemos observar, tenemos en esta tabla los tipos de auto, con sus valores observados, sus valores esperados y los residuos, es decir, la diferencia entre cada valor observado y el valor esperado. Y abajo, tenemos el estadístico de prueba. En este caso, la prueba de chico de grado de bondad de ajuste, en el cual tenemos una significación asintótica de 0.761. Con este dato podremos contrastarlo con 0.05. Y así podremos saber si rechazamos o no nuestra hipótesis nula. Eso es todo. Saludos.